¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad! El autor del gol de la Real Sociedad que ha sido cogido con muchos ojos... ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Ha parado Arconada! ¡Campo delirio en la cara! ¡Un Luis Arconada realmente espléndido! ¡Gol de Saliprieto! ¡Gol de Saliprieto! Muy orgulloso de haber llevado este escudo pegado al pecho por todos los campos ¡Gol de Saliprieto! 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 ¡El peso de la historia! Es que Ricasco suben la vez y también está su nada. ¡Salé, sino ve a Saliprieto! ¡Gol de 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 Saliprieto!